Soy Pilar Rodríguez, aquí me encuentro en la alfombra roja de Mega para una bienvenida de nuevo a DJ Lass que viene de nuevo a Miami y DJ Lass, te quiero dar la bienvenida Gracias Cuéntanos de este lindo programa, ¿por qué cadena va a salir? Bueno, tengo una estación de radio nueva aquí en Miami que se llama DJ 106.7 y es con la familia SBS Spanish Broadcast System y estoy muy orgulloso de estar aquí en Miami otra vez Envíale un saludo a toda la gente de YouTube Todo el mundo mirándome en YouTube Oye, bueno, muchas gracias por estar mirando esto en YouTube y prepárate porque lo que viene ahora para Miami es grande, 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 de verdad porque esta vez DJ 106 está con el DJ Lass, Ave María Cuéntanos, ¿esto es por la mañana? ¿De qué hora? ¿Qué hora? ¿Y en qué emisora? Bueno, mira, aquí tenemos todo, aquí está todo DJ 106.7 Yo soy el locutor de la mañana y también soy programador de la estación de radio So, va a ver música, música, música que de verdad a los latinos le encanta ¿Y cuáles son algunos de los temas que vas a tratar? Mami, música inglés, música español No va a ser la misma música siempre, siempre, siempre Va a haber una variedad de música Vamos a tener a Pitbull Seguro, tú sabes eso ¿Y qué otros artistas nos vas a traer? Ay, Ricky Iglesias, Jennifer Lopez, Flowrider No, imagínate Ok, te deseamos muchas cosas lindas Muchas gracias Y bueno, que sigas todos estos triunfos Muchas gracias, mamá Y poderte entrevistar de nuevo Gracias Suerte con todo Aquí en Miami, Julio 4 DJ 106.7 Y también en Los Ángeles En LA 96.3 Va a salir simultáneo Va a salir en Miami y en Los Ángeles Dos shows diferentes en un día Y todos los días va a ser así Miami, Los Ángeles Miami, Los Ángeles Miami, Los Ángeles Y es el único latino que ha hecho eso en Miami, ¿verdad? El único, gracias a Dios Muchas gracias Gracias, un beso Gracias